si me va, no te podes quejar Richard bueno vamos a probar probando match un match excelente Yamaha con Tannoy, basta de palabreridos, los canales boludeces vamos a hacer pruebas reales con cosas que andan bien, cosas que nadie hace en los canales vamos a probarlo, estamos probando una copia, no estamos usando pre, estamos usando un power Yamaha P2200 que tiene mucha transparencia y velocidad y estamos usando el Tannoy que tiene muy buena amortiguación y mucha suavidad sonido, entonces matchea perfecto música de Descartes un poquito de cada cosa estamos probando con todo tipo de música estamos probando con todo con todo es espectacular porque esta metido en caja de en una caja de un traje mas chico para que no se escape tanto en medio y tenga, y bajo tiene bajo está en una caja de bajo, claro un discaso este es un discaso que banda siempre poniendo buena música siempre poniendo buena música el gurú nada de mentira no 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 y no 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 Más Qué buena banda Qué buena banda de casa Qué grupo espectacular Qué grupo espectacular Este CD está Está brutal Este es donde hay que grabar, Richard Y por eso Echar los detalles Bruder Más chupas 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 Qué tenaz, ¿no? Qué buen grupo, ¿no? Qué buen grupo, hermano. Qué buen grupo. ¡Oh, Dios mío! ¡Escuchas! ¡Qué naturalidad! ¡Pura naturalidad! ¡Aprende, gordo! ¡Show! ¡El Hi-Fi Barcelona! ¡Aprende, gordo! ¡Aprende, gordo! ¡Qué buen grupo! ¡Qué buen grupo! ¡Qué grupo serio! ¡Qué buen grupo! ¡Qué bueno! ¡Aprende, gordo! ¡Aprende, gordo! ¡Aprende! 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 ¡Aprende, gordo! ¡Aprende, gordo! ¡Aprende, gordo! ¡Aprende, gordo! ¡Aprende, gordo! todos temas buenos este grupo es espectacular este grupo es espectacular Fantástico La naturalidad de la campana Bueno, acá probando con Richard Un amigo Richard Power Yamaha Como yo les digo, para armar un match Acá tienen suavidad Y acá tienen transparencia O sea que es el match perfecto Les saben que yo utilizo Los grandes caspados No son los que más uso Para mí son los direct drives Más suaves que hay En este caso estamos usando Tanol Con Yamaha Y un CD player común Sin Pre Directa la potencia Les mando un abrazo grande Hay que hacer más Y hablar menos Sobre todo Para todos los canales que hay En el exterior Que ya hablas mucho Mucho palabrerío Y no demuestran nada muchachos Un abrazo enorme a todos Y no demuestran nada muchachos ña Y Ya